Hola que tal Me dicen que te trata mal Que te la pasas recordándote Cuando éramos felices Cuando tu eras mi mujer Te espero que no quieras volver Si no te ha deseado ningún mal Y aunque ya yo te olvidé Te traigo de amor Para alegrarte el corazón El de la rumba soy yo Te traigo de amor Para alegrarte el corazón El de la rumba soy yo Baila, baila, baila Tanta como tu menea Tanta como tu menea Tanta como tu menea Que te la quita no lo provara Lo manda de Abbirina Niña tu vecino lo que te pone El que te ha enseñado todas las posiciones Y aunque ya no hay contrato, te desacato Sabes que vamos a pasar un buen rato Oye, gitana, vamos a bailar Y después vemos qué va a pasar Ay, cómo te gusta ronear Oye, gitana, vamos a bailar Y después vemos qué va a pasar Hasta que llegue la madrugada Te traigo de vos pa' alegrarte el corazón El de la rumba soy yo Te traigo de vos pa' alegrarte el corazón El de la rumba soy yo Te va a bailar Te grita como te meneas Te va a When I If You Te grazas a los problemas Hoy de lindana vamos a bailar y después vemos qué va a pasar Ay, cómo te gusta ronear Oye, gitana, vamos a bailar y después vemos qué va a pasar Hasta que se quede la madrugada Te traigo el bomb para alegrarte el corazón El de la rumba soy yo Te traigo el bomb para alegrarte el corazón El de la rumba soy yo Oh, 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 oh Aquí vais a ir Oye, gitana, vamos a bailar You, oh, 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 oh Para mí